¡Gracias! Ay, qué pereza. Bueno, entonces vamos a cambiar ese cultivo de cizaña por otra cosa. A mí pues se me muere un árbol de Navidad, mía. Bueno. No sé si hagas de mí una mejor persona hoy, porque dicen que la gente que cuida las matas tiene buena mano, ¿cierto? Yo no sé si existe el término tener buena mano o no. No, realmente es por desconocimiento o por conocimiento que uno puede valerse de decir, tengo buena mano. Pero si tú sabes las condiciones básicas de cómo cuidar una planta, si dependiendo de la especie de la planta, qué necesita o cómo la va a cuidar, si sabes eso y te encarretas con el tema, pues seguramente vas a tener buena mano. Sí, yo sé que hay unas que hay que echarles agua, ¿cierto? Menos las de plástico. Pero hay unas que no, sí, las de plástico no. Pero hay unas a las que no, por ejemplo que al cactus no se le echa agua. Pero sí se le echa, solo que es muy poca y en muy poca cantidad, o sea, muy espaciado, muy esporádicamente y en poca cantidad, desde que las tenga en maceta en casa. Hay unas que son de sol y otras de sombra. Yo, por ejemplo, tuve una de sol y la metí a la sombra y al tiempo la encontré así como buscando el sol. Buscando el sol, exactamente. Con el cuello estirado buscando el sol. No sabía que era de sol. Bueno, igual, pero uno no sabe que son de sol, pero esa observación te indicó que lo que estaba buscando era sol. Entonces, a partir de ahí, pues lastimosamente por someterla a un experimento, te diste cuenta que necesitabas sol. Sí, pero es que no traían abajo en la matera, esta mata es de sol, ni en las hojas, pues, ni nada de eso. Ah, bueno, listo. ¿Cuántos qué vamos a hacer? Mira, vamos a hablar de las orquídeas, que precisamente son de las pocas plantas con flor que podemos tener en espacios sombríos, en interior, y que precisamente si se exponen directamente al sol, se pueden quemar. Ah, la orquídea no es una planta de sol. La orquídea es una planta que aprovecha los rayos indirectos del sol, más no debe recibir sol directo, ¿cierto? Entonces, ahí hacemos la asociación. Normalmente están en los bosques, en el espacio silvestre en el que se encuentran las orquídeas. Tapados por otras plantas. Son, en los bosques, son plantas epífitas que se pegan a los troncos de los árboles, entonces tienen el parasol o tienen la sombrita que le dan los árboles. Ok, bueno, ¿la orquídea es la flor nacional? Sí. ¿Todas las orquídeas son catleyas o catleyas una variedad de orquídea? Mira, catleya es esta. La típica pues, la lila. La típica, la que es la flor insignia. Sí. ¿Sabes por qué es la flor insignia? Resulta que hace pues muchos años, sobre todo entre marzo y abril, enero, febrero, marzo, abril, entre marzo y mayo florecían todas las orquídeas y coincidía. O sea, en la primavera. Coincidía además con la Semana Santa. Entonces empezaron a poner esa flor como en honor a adornar a los... A las imágenes de la Semana Santa. A las imágenes, a los altares y de hecho empezaron a asociar o a acomodarle un poco la versión que era una flor bendecida o era una flor sagrada porque florecía en Semana Santa. Entonces por eso se hizo muy famosa, aparte pues de su belleza. Sí, exuberante belleza. Exuberante belleza. Las orquídeas son muy populares también porque son las plantas que más evolución a lo largo del tiempo han tenido. Eso hace que sea de las plantas que tiene mayor número de especies. Tiene 40.000 especies, hay 40.000 especies de orquídeas, en Colombia 4.000 de ellas, casi el 10%. Eso te iba a decir, que si era una planta endémica de acá o está en otras partes del mundo la orquídea. Puede estar en otras partes, pero acá hay una representación bastante importante, 4.000 dentro de todas las del mundo, 10%. No todas son cartleyas, esta es una cartleya, pero todas estas son especies diferentes. Hay de muchos tamaños, pues hay desde esta hasta, desde un milímetro del tamaño de la flor hasta 40 centímetros de la flor. Bueno, y uno las consigue fácilmente, las orquídeas, pues en cualquier vivero te venden una orquídea o es muy escasa. No, las orquídeas son normalmente fáciles de encontrar, son plantas consideradas exóticas y son, digamos que de precios de pronto elevados. Si uno no las ve en la calle silvestremente, pues. Exacto, uno no las ve en la calle. De hecho, están en, algunas especies están en vía de extinción porque muchas personas han ido pues como a cogerlas del bosque, pero no las propagan, no las cultivan. Bueno, entonces. Vamos a sembrar una orquídea. Hágame el favor. Vas a escoger la que quieras porque hoy te vas a llevar una orquídea, pero no solo la que te guste, sino la que tú siembres, ¿cierto? Entonces, ¿cuál quisieras sembrar? Yo me muero del susto, a ver. No, ¿cuál susto? Esta. Esa, listo. Entonces. Va más como con mi personalidad. ¿Te sientes identificado con ella? Sí, sí, sentí una química especial cuando la vi. Ah, bueno, mira, te combina bien con la maceta, más o menos. Ah, no, eso sí sabes más tú que yo. Bueno, entonces, plantas epífitas. Eso quiere decir que no están sembradas en tierra, sino están sembradas en sustrato. Para tenerlas en las casas, las podemos tener en una mezcla de corteza, de corteza de árbol y carbón. Es el cipiado que llaman. Sí, aunque el cipiado se le conoce más al triturado del capacho, ¿cierto? Pero este también nos sirve, entonces. ¿Y yo dónde puedo conseguir ese? ¿También en un vivero? En los viveros venden ya corteza de árbol pues triturado. Corteza cortada. Corteza cortada. Idealmente, siempre comprar en viveros, en puntos de distribución autorizados, no ir al bosque y uno sacar el musgo, ni ir a sacar la tierra de capote, ni promover ese tipo de prácticas. Entonces, un buen sustrato para una orquídea es una mezcla de corteza con carbón, ¿cierto? Vamos a hacer una mezcla. Vamos a mostrar. Vamos a hacer una mezcla. ¿Cómo es? O sea, no es corteza de cualquier árbol, ¿cierto? ¿Esto es de una especie en especial o...? Normalmente la que más se comercializa es corteza pátula, pues. De pinopátula. De pinopátula. Pero, pues, no hay como una restricción. O sea, las cortezas que venden para jardinería es de cualquiera de esas puedes usar, ¿cierto? Normalmente la que venden es la que conviene para términos de cultivo. Y se ve que ya está reseca. Sí. Pero precisamente es un sustrato. Esta mezcla nos va a permitir que haya humedad, pero haya aireación para que las raíces puedan estar simulando lo que pasa cuando ellas se pegan a los troncos de los árboles. Tienen humedad. No necesitan estar tapadas de tierra. De hecho, si siembras una orquídea tapada totalmente de tierra, se va a morir. Ajá. Entonces, hagamos la mezcla. Bueno, entonces aquí tenemos... Vamos a echar corteza. Carbón. Eso es carbón. Carbón, como el que usas para un asado. Carbón, como el que usas para un asado. Y corteza. Y corteza. Entonces se la ha hecho. Sí, dependiendo como el tamaño de la orquídea, voy a usar la corteza más o menos fina. Acá es una orquídea de tamaño mediano. Venga, le muestro, Fabio, para que esto quede para la posteridad, cómo siembro yo mi primera mata después de cuarenta y tantos años. Siembra una primera vez. Siembra una primera vez. Entonces vamos a tratar... No había pues sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Ay, qué bueno. Bueno. Entonces vamos a usar la que esté como más de tamaño mediano, ¿cierto? Mira, esta por ejemplo está muy grande, esta también. Entonces vamos a usar la que ya esté como trituradita. Si no, entonces cogería pues un martillo y hago la... la trituro pues como... Vea, inclinemos la macetita para que se vea cómo se va mezclando con el carbón. Yo hago una mezcla aquí manual. Listo. ¿Hasta dónde se debe echar? ¿La mitad de la maceta? La mitad de la maceta porque como vamos a sacar la orquídea de la maceta que viene, de hecho se recomienda transplantar cuando yo ya veo que las raíces se están saliendo mucho. Quiere decir que está pidiendo más campito. ¿Cuáles son las raíces? Mira, todas estas son las raíces. Ah, pero salidas, no pues. Están todas afuera. Salidas, entonces yo ya veo que la planta se está quedando como muy escasa en espacio. Por eso la voy a transplantar. Recomendación, acá es para hacer la demostración. Recomendación, no se debe transplantar cuando está florecida. Estas raíces las puedo cortar. Y ya que la voy a transplantar, entonces voy a hacer algo. Las raíces cuando están café y como tostadas, que han perdido como su tono, cuando están tostadas. Hidratación. Entonces, esa raíz yo la debo cortar, idealmente con tijera. Pues si se me quiebra es que pues ya está reseca el todo. Entonces esta. Normalmente la tonalidad de la raíz, mira, debe ser o blancuzca o verde. Pero esto lo puedo cortar así con la mano, tiene que ver con tijera. Idealmente, pues la que se te retire solita sin mucho esfuerzo. Con la mano la retiras. Pero si tú jalas un poquito y no quita, le debes hacer con la tijera. Mira, entonces te estaba mostrando. Raíz verde y medio blancuzca es bien. Cuando ya se pone café y tostada, es una raíz que debo retirar. Cierto, para que también se regenere el tejido, se estimule el crecimiento de más raíces. Dale vos. Ay, Dios mío, bendita. No, tranquilo. Esto es alta cirugía para mí. Mira, por ejemplo, esta está bien. Esta todavía la sentimos de buen tono. Ah, bueno, entonces esta no. Esta qué tal, que la veo como tan larga. Pero está larga, pero está bien. Mira lo que te decía. Ah, mira, esta se murió. Las que estén cafés. Entonces, toma esto. La que esté café, esta, por ejemplo, mira que está café, la puedo retirar desde la base. Desde la base. No, porque me traigo todo. No, ideal con la tijera. Pues. Desde la parte donde se empezó a poner café. Esta también, este pedazo, mira, este pedazo también está ya muerto. Se lo retiro. Bueno, chau. Sin mi dedo. Sin mi dedo. Este también. Ya me entusiasme, ya me entusiasme. Mira que esa está totalmente café, tostado. Ese también lo retiro. Listo. Por ahora podemos dejar así y la vamos a sacar. Ok. ¿Cómo se saca? Bueno, ¿cómo se saca? Jalándola. Puedo. Idealmente, siempre, en cualquier planta. Para sacarla antes de la maceta, yo debo presionar la maceta como para que se vayan soltando de pronto raíces que están muy agarradas. ¿Cierto? Para que se desacomode. Exacto. Y la voy a jalar de este cuello, que es como el punto donde salen hacia abajo las raíces y hacia arriba el follaje. Entonces, de hecho, las raíces de las... ¡Ay, qué susto! No. Ahí salió todita. Y salió amoldadito. Mira, las raíces de las orquídeas son muy especiales. Son unas de las características más... Que las hacen, pues, como más especiales a ellas porque están cubiertas por una capa que se llama velámeni. Y esa capa es como una esponja que les sirve como reservorio de agua. En los bosques, ellas tienen todo su sistema, pues, ya acondicionado para supervivencia. Entonces, todo el tejido, mira que está recubierto, pues, como de el velámeni. Listo, salió toda. ¿Qué voy a hacer? La estoy pasando a una maceta más grande porque ahí ya quedaba estrechita. Entonces, la voy a ubicar. Dale tú, sin miedo. Entonces, de pronto me muerde, no es carnívora. No. Entonces, ahí tenemos la mezcla. Aquí había una piedra. Entonces, le abro un poco de espacio para que me quepa. Bueno, a ver, ahí va. Ahí va. Listo. Y lo que veo es que, como yo no llené del todo la maceta, tengo que acabar... No, porque le vamos complementando. Exactamente. Le vamos terminando de llenar el espacio. Entonces, nada de tierra. Nada de tierra. Siempre la mezcla. Vamos por acá. Mira, si quieres... Eso, me le tienes las hojas así y yo termino de llenarle con... Es que si la corro para un lado, se desacomó. No importa. Ahí le damos... Exacto. Hasta que esté firme. Hasta que esté firme, exacto. Allá no hay que presionarlas. De hecho, lo que decíamos ahorita, están en sustratos como estos, en medios de cultivo como este triturado de corteza y triturado de carbón, porque necesitan que sus raíces sigan, estén muy aireadas, estén muy sueltas. Entonces, no se aprisionan. Vale. Dale, termina de llenar tú por ese ladito. Yo te la tengo. Yo le tengo las hojitas. Hoy sí, entonces... Bueno, yo me quedo con esta mata y qué mantenimiento le doy. Bueno, ya te voy a decir. El riego de la orquídea es una planta, ya sabemos que la puedo tener en interior, pero como todas las plantas necesitan... Yo te pregunto. Ah, bueno. Por ejemplo, los que somos bichos raros como yo, que vivimos solos en un apartamento pequeño y no tenemos como mucha idea de convivir con otros seres vivos, y si tenemos una planta de estas, le tengo que echar agua a diario, le dejo el agüita a un lado, ella la toma. ¿Cómo es? No seas charro, bueno, es un ser vivo. Como nosotros necesitamos agua, luz, aire y nutrientes, ¿cierto? Empecemos. Un lugar aireado que tenga buena ventilación, no en exterior, porque ya sabemos que no debe recibir sol directo, y si está en un patio, pues debajo de árboles o en un ambiente sombrío. Sí debe estar... Ambiente sombrío es mi casa todo el tiempo. Sí le debe... Ay, bueno, entonces esta te va a alegrar mucho la casa, estoy súper feliz por eso. Sí le debe llegar luz indirecta, porque la necesita para el tema de fotosíntesis y producir su propio alimento. Tampoco aire y el riego debe ser dos veces, dos a tres veces a la semana, o sea, día por medio o cada dos días. Día por medio o cada dos días. No excederme... Bueno, para ti que estás empezando, recién trasplantada, yo debo aplicarle un riego más riguroso. Bueno, y ese riego es con regadera, una manguera, un... ¿qué? Sí. Recién trasplantada, el riego debe ser más riguroso. Acá estamos haciendo una demostración, ya dijimos que no se deben trasplantar cuando tengan flor, pero como la hicimos para demostración, no quiere decir pues que se nos vaya a morir tampoco, se estresa menos si no está florecida, pero entonces el riego yo lo voy a hacer directamente en el sustrato, que es pues el medio de cultivo en el que la sembré, ¿cierto? Le voy a aplicar bastante agua, ideal o ideal no, hasta que la maceta que debe tener o edificio de drenaje empiece a soltar. No te preocupes que me va a ensuciar la casa, no, le pones un platico o simplemente no la tienes que dejar que escurra demasiado, cuando ya empieza a salir la primera goterita, ahí paras. O sea, no hasta que reboce acá pues... No, hasta que... mira que acá no reboceó y ya empezó a drenar. Ok. ¿Cierto? Entonces, impregnamos... Y esto es cada dos días. Cada dos días, impregnamos todo el sustrato, más no regamos ni la flor ni el follaje, no es necesario. Bueno... Y le pongo musiquita y... Pues si querer le pones musiquita, si querer le conversas, eso te va a servir más a vos que a ella yo creo. Bueno, obviamente si le estás conversando... Le cuento mis problemas... También. Ah, bueno. Si le estás conversando es porque te estás ahí regalando un tiempito. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Entonces, esta es una orquídea, la trasplantamos a una maceta. ¿Cómo? Le echamos corteza y ripio de... ¿cómo se llama? Carbón. Eso, carbón. Esa mezcla. Es una mezcla de corteza y carbón. Exacto, son sustratos aireados, no tierra. Bueno, la sacamos de este recipiente con mucho cuidado de no maltratar las raíces, aprovechamos para cortar las raíces que estaban mal... Muertas. Muertas y la acomodamos aquí como mi Dios nos ayudó, ¿cierto? Y quedó muy buena. Y quedó muy buena. Como mi Dios nos ayudó, quedó muy buena. La maceta debe tener drenaje. Listo, ahora... Bueno, y a esto se le echa algún fertilizante, glifosato, alguna cosa, ¿no? Glifosato no. No, nada bueno. Bueno, como nosotros no solo vivimos de agua, también necesitamos nutrientes. Cuando estas están en el bosque, ellas se encargan y el mismo bosque se encarga de hacer los nutrientes. Pero cuando todas las plantas las tenemos en espacio doméstico, nosotros las debemos abonar, idealmente cada dos a tres meses, ¿cierto? ¿Y qué abono es? ¿Con qué voy a abonar? Lombrices. Las plantas que están sembradas en tierra, es muy bueno que la tierra tenga lombrices. Eso es un abono constante. Si son orquídeas o plantas como los anturios o las bromelias, que son todas epífitas, o sea, que no están en tierra, sino apoyadas en los árboles, son plantas que se pueden abonar con abonos orgánicos que son fáciles de conseguir a base de fermentos de boñiga, a base de estiércol de animal. Si tenés un amigo que tenga... Ah, pero no hay otra opción. Sí, hay, pero, o sea, puede ser el estiércol directo, si es, por ejemplo, de conejo o de chivo, que son esas bolitas y vos las pones a los laditos. Pero si no, hay abonos orgánicos, fertilizantes orgánicos que venden ya preparados a base de fermento de boñiga, de fermento de hongos. Ah, ya vienen listos. Que vienen listos. Listos para consumir. Listos para consumir. De hecho, viene en... Con medidas. Con medidas. No se usa directo. Aquí tiene, siempre tienen las instrucciones de disolución. Se disuelve en agua y ahí, aquí mismo te dice la cantidad. Normalmente es una medida por 10. Entonces es un centímetro en un litro o en... Ahí está pues como la medida. Según el tamaño. Según el tamaño, exactamente. Y lo importante es que sea dosificado y que no exceda pues los tres meses. Bueno, esta va a crecer más de acá, la voy a tener que volver a trasplantar. Las orquídeas son de crecimiento lento. Si va a crecer mucho más, pues en mucho tiempo realmente y con la poda, con el cuidado de las raíces, con que la tengas, con las condiciones básicas, no va a haber necesidad de trasplantear. Echemosle un poquito de abono, a ver cómo es. Pues así como... Pero, tenemos, pero tenemos que hacer la disolución. Por eso aquí está el agua. No tenemos en dónde o qué. A ver, esto, esto tendrá cuánto. ¿Vos qué crees? Esto debe tener... Por ahí 250. Sí, más o menos. ¿Cierto? Un cuarto de litro. Debe ser de 500. Listo. Entonces. Este es un... Vamos a calcular. Que no deberíamos ser así tan calculadores. Pero bueno, esto tiene... Esto es un litro. Esto es 250 lo que tenemos acá. Sí. Vamos a echarle... Entonces, echemosle entre acá y acá. No, es un cuarto de litro. Esto. Mira, está acá, lo vamos a bajar acá. Ah, bueno. Cierto. Listo. Esto huele rico. Sí. Y no es pues un extracto de boñiga y de no hay que coser. Pero dan ganas de tomar. Olé. En serio. Vas a decir que no huele bueno. Pues sí, como a jarabe para la tos. Como con brandi además, ¿no? Sí, no. Eso debe quitar hasta el cáncer, mejor dicho. Bueno, ya. No nos excedamos para hacer la demostración. Listo. Tengo el abono, el fertilizante. Lo revuelvo bien. Venga, se le hago. Sí. Y se lo vas a aplicar igual al riego, al sustrato, no al follaje de la planta. Y ven, te hago una recomendación. Cuando estamos aplicando producto, es ideal ponerlo en el chorrito directo. No en spray, sino chorrito directo. Chorrito directo. Ah. Mira, así es. Ok. Idealmente, que le caiga más al sustrato que a la raíz. O sea, más por acá, por los lados. ¿Y hasta dónde? No, que yo recorra toda la superficie del sustrato y ya. 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 Entonces, listo. Se hizo el abono. Ya sabemos que es una planta que no está con el sol directo. Entonces, no es problema, porque normalmente con las otras es bueno abonar cuando no está el sol pegando directo, pues, o en horas. Es mejor hacerlo en horas donde el sol ya se ocultó o muy temprano en la mañana. Pero acá, como no está en sol directo, no hay problema. Voy a volver a abonar la próxima semana y ya paro y vuelvo y abono a los dos meses. Pero entonces, esto que estamos haciendo según cada orquídea, no todas se hacen igual a como lo hicimos. No, la mayoría de estas orquídeas de este tamaño, que son de mediana a grande, lo puedo hacer de esa manera. Las pequeñitas, pequeñitas, el cuidado sería diferente. De hecho, son plantas que se comportan diferente. Casi todo el tiempo están florecidas. Estas no, estas florecen dos veces al año. Las pequeñitas florecen casi todo el tiempo. Ahí es muy charro, la gente a veces pregunta, ¿y cómo hago para que florezca? No, paciencia y agua. Es lo que se llama la florescencia, que ya está a medida según el ciclo vital de la planta. Exactamente, paciencia y agua. No hay que forzarlas a que florezcan. De hecho, hay una anécdota que ocurre en algunos árboles sobre todo, y es que cuando se sienten amenazados por estrés, florecen, pero para perpetuar su especie, para tratar de... pero están haciendo una floración, digamos que bajo presión. Bueno, entonces, me voy a quedar yo con esta orquídea, ¿no? Me la has prometido todo el programa, entonces... Te vas a quedar... Creo que me voy a quedar con la orquídea. Aquí esto le van a salir más flores después. Ver que todas estas van a abrir. ¿Cuánto dura la florecencia? La florecencia en las orquídeas dura mucho. Puede durar de uno a dos meses. Obviamente se va muriendo una, se va abriendo la otra. Hay una cosa muy especial en las orquídeas. ¿Y la vida útil es cuánto? De una orquídea, no mucho tiempo. Si la cuidas bien, mucho tiempo. Ah, qué bueno. Te decía que son de las especies, de las orquídeas son de las plantas más evolucionadas. Te voy a contar esto. Normalmente, en todas las flores, en todas las plantas, las flores tienen separados el órgano reproductor femenino y el masculino. Están en la misma flor, pero separados. En las orquídeas, en el mismo canal, están unidos. Ellas, en un proceso de evolución de mucho tiempo, lograron hacer eso para asegurar sí o sí una reproducción. Claro, bueno, pues Clara, muchas gracias. Mucho, con mucho gusto. Me voy muy contento con mi planta, la primera que sembré en público además. Entonces, me voy feliz. La materia además está muy bonita. ¿Le puedes poner el nombre? Muy apropiada. Bueno, la voy a poner Clara. Bueno, ¿le puedes poner nombre Clara? Sí, por favor. ¿Listo? Chao.